...con las que se sientan a gusto. Cuando pensamos en la estampación, siempre caemos en el entorno del textil. Pero la verdad es que son muchos los campos donde aplicando la ilustración conseguimos aportarle un nuevo valor a nuestros diseños. Creo que una de las cosas que mejor me define es mi carácter observador. Y supongo que eso es lo que me lleva a inspirarme en cosas muy diferentes. No todo el proceso de trabajo está delante del papel o del ordenador debajo de un flexo. La inspiración puede llegar en cualquier momento. Por eso siempre procuro tener a mano una libreta y un lápiz. Las buenas ideas llegan cuando menos te lo esperas. Y si no las dejas reflejadas, se escapan. También me gusta crear mis propios productos a partir de materiales u objetos para darles un nuevo uso. Realizo todo tipo de proyectos DIY, reciclando diferentes objetos y cambiándolos mediante técnicas artesanales para luego darles un aspecto totalmente diferente. Como a todos, una hoja en blanco asusta. Pero en cuanto me atrevo a realizar el primer trazo, todo ha fluido. En el proceso de creación de un diseño pueden surgir problemas. Pero como diseñadora, he de saber resolverlos de forma creativa. Un gran problema puede convertirse en una gran solución. En el proceso de creación de un diseño. Un gran problema puede convertirse en una gran solución. Un gran problema puede convertirse en una gran solución. ¡Gracias por ver! 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 en un video de mis pies y también un montón de piedras que estaban allí y la gente podía ver el lugar de mi danza con los videos de mis pies con dos y medio de la mano de un brazo que es llamado gunguru de indian casco dance este fue un proyecto en el instituto de Salvatris he hecho en el instituto de Salvatris en Delhi así que he estado viajando muchas veces 25 veces a la India y también viví en Mumbai y en Mumbai a la profesora de Mithibai para los niños y para los adultos hicimos mime y tuvimos un proyecto muy bonito de mime y 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 en el año 2010 ingresé a la universidad autónoma de Entre Ríos en la carrera de Administración de Empresas al año siguiente en el 2011 realicé un seminario sobre evaluación y formulación de proyectos de inversión en el año 2012 ingresé a trabajar en el registro civil de la ciudad de Paraná en el área informática y actualmente estoy trabajando ahí mis aspiraciones personales son recibirme en la carrera de Administración de Empresas y especializarme en las ramas de Administración Financiera y Estratégica muchas gracias por su tiempo espero una respuesta favorable de su parte y que le haya gustado mi presentación a 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 Gracias.